Vive mi gente, se oye la lluvia, en las casas de cartón. Qué triste vive mi gente, en las casas de cartón. Viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos, por el peso del sufrir. Mira que pesa el sufrir, mira que tanto sufrir. Arriba, deja la mujer preñada, abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Qué triste se oye la lluvia, en los techos de cartón. Qué triste viven los niños, en las casas de cartón. Usted no lo va a creer, pero hay escuelas de perros, y les dan educación, pa' que no muerdan los diarios. Pero el patrón, hace años, muchos años, que están mordiendo alrededor. Qué lejos, pasa la esperanza, en las casas de cartón. Saludos para El Salvador. Gracias, gracias. ¿Cuál es su nombre? Yo soy Fidel. Bueno, aquí tenemos a Fidel. Un saludo para los salvadoreños desde Los Ángeles, California. ¡Gracias!